Bien, a las 8 y 13 de la mañana estamos de vuelta en este Sol de los Sábados e iniciamos nuestra ronda de comentarios. Muy buen día para don Francisco Guillén Blandino. Muy buenos días, muy buenos días a nuestro coordinador, Yuri Enrique Rodríguez. Muy buenos días para nuestros compañeros en cabina, para el equipo de producción. Milicen Uribe, Milicen Uribe, estamos contentos, contentos, previos, previo al certamen electoral que se celebrará mañana, domingo 19 de mayo. Y creo que eso se ha notado en el programa de hoy. Hay mucho entusiasmo porque vamos a tener la oportunidad de ejercer ese derecho de ciudadanía tan importante por el cual se ha batallado tanto. No solo las mujeres, como lo señalábamos inicialmente. También los hombres, también los hombres de a pie, los hombres que no sabían leer y escribir, los hombres que no eran propietarios de tierras. Esos ciudadanos de segunda mano, como se veían en un momento determinado, que no podían participar de la decisión de quién gobernaría su país. Algo que pasaba en los Estados Unidos, que pasaba en la República Dominicana y que pasaba en muchos países cuyo corte constitucional históricamente clasificaba ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Y el voto, ese ejercicio del derecho de ciudadanía, era precisamente una de las manifestaciones o de las divisiones desde donde se podía ver para un lado o para el otro para saber qué ciudadano era de primera y qué ciudadano era de segunda. Miren, señores, votar en las elecciones es la manifestación más pura de nuestra dominicanidad. Y creo que con eso Millicent va a estar muy de acuerdo. Votar representa el valor más alto de nuestra ciudadanía. Y aún más, votar con conciencia y sentido reflexivo es la muestra de un pueblo fortalecido que ha decidido desarrollarse conectando la mente y el corazón con un propósito en común, que es el progreso de nuestra sociedad. Vamos a tratar de incorporar esta visión, estos valores, este deseo de que avancemos como sociedad y vamos a empezar haciéndolo, ejerciendo el voto mañana. Olvídense del voto útil. Olvídense de que todo el mundo es lo mismo, de que todos los políticos son iguales. Esta campaña ha demostrado que no todos son iguales, que hay candidatos que tienen algunas fortalezas, hay candidatos que tienen otras fortalezas, hay opciones. Y yo creo que al momento de acudir a ejercer el voto, creo, no lo puedo decir con toda seguridad, cuando ustedes tengan esas boletas en la mano, que ustedes se enfrenten a una conversación muy seria entre su conciencia y su futuro, ustedes podrán buscar en esas boletas la cara que mejor represente a su familia, que mejor le represente a usted, que mejor represente esa visión de futuro que usted tiene para sus hijos, sus nietos, para su carrera profesional. Yo creo que tendremos muy buenas opciones, y no hablo solo del Distrito Nacional, en general, en nuestro territorio y en la comunidad dominicana en el exterior, tendremos muy buenas opciones para elegir. Lo importante es que ustedes, ya en este momentito de reflexión que queda antes de que se abran los colegios electorales mañana domingo, se tomen, se tomen el instante de buscar esas caras que más y mejor representen sus valores, su futuro y a sus familias. Entiendo que tendremos una oportunidad de oro mañana para poder seguir construyendo desde donde estamos y hacia donde queremos ir. Recuerden algo importante, recuerden algo importante. Mañana hay elecciones, los ciudadanos tenemos el derecho y el deber constitucional de ejercer nuestro voto. Vamos a elegir, vamos a elegir bien. Pero luego de elegir y elegir bien, a partir del lunes, seguiremos teniendo República Dominicana, seguiremos siendo dominicanos. Los resultados de las elecciones estarán ahí y a partir de agosto asumirán las riendas del país por cuatro años quienes tengan que asumir por decisión del pueblo. Y ojalá que sea una decisión mayoritaria, con una poca abstención y una gran participación de la población electoral dominicana. Ojalá que sea así, pero recuerden que independientemente de lo que pase mañana, el lunes seguiremos siendo dominicanos, seguiremos teniendo país y a partir del lunes, ya cuando dejemos un poco, digamos del martes, que salga la resaca electoral, debemos dejar ese ruido de la campaña atrás y tomarlo solo en el afán de seguir creciendo como sociedad, de seguir fortaleciendo nuestro sistema electoral. Ahora, en el ámbito de lo que queremos para nuestra nación, para nuestro país, vamos a tratar todos, a partir del martes, de empezar a construir juntos, empezar a avanzar en conjunto, vamos a agarrarnos, metafóricamente, ¿verdad?, vamos a agarrarnos todos de las manos y vamos a impulsar todo aquello que hace falta, porque todo el mundo quiere vivir en una república dominicana donde haya seguridad ciudadana, donde los servicios públicos funcionen bien, donde el sistema de transporte sea efectivo y sea seguro, donde los alimentos, los medicamentos y los insumos de la canasta básica y de primera necesidad puedan ser adquiridos sin mayor dificultad por toda la población. Queremos más oportunidad para los jóvenes y las mujeres, queremos un trato más digno para los envejecientes, queremos que el país se siga desarrollando, pero también, también queremos mayor oferta y mejores servicios culturales y artísticos. Hay muchas cosas que los dominicanos queremos y a partir del martes tendremos la gran oportunidad, no importa lo que pase mañana domingo o los resultados que nos den el lunes, de seguir construyendo juntos. Si como sociedad, si como sociedad, miren, hasta en cabina se ponen eufóricos y contentos. Miren, tenemos la oportunidad de seguir construyendo juntos. Si decidimos como sociedad apostar a la cohesión, al respeto y a la visión de futuro. Tengan todos ustedes, los que están oyendo en este momento el programa, tengan todos ustedes mañana un día hermoso de elecciones, donde todos podamos ir a participar con ese altísimo valor ciudadano y el mejor criterio de elección para que el resultado que salga el lunes sea el esperado por la mayoría de la población y el que más le convenga a nuestro país. ¡Cámbio y fuera!